qué tal amigos bienvenidos sean a otro vídeo más ahora venimos a hacerle la lucha una tardecita acá en la playa la playa de acá de sisa hay venimos a hacer la lucha de hacerle la lucha al striper a ver qué podemos agarrar esperemos correr con suerte y agarrar unos buenos ejemplares como ven aquí está la playa bien bonita no está ni alta ni baja apenas está en estos hoyos tenemos que que salga algo vamos a darle amigos vamos a darle y a ver qué sale ah 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 ¡Ahí está amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está amigo! ¡Ahí está amigo! ¡Ahí está amigo! ¡Ahí está! ¡Hasta que se nos da algo! ¡Hasta que sale algo! ¡Hasta que sale algo! ¡Ya después de un buen rato! ¡Hasta de nada más! ¡Con qué color de lápiz crea salió! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ahí está! ahi esta otro amigo, ahi esta otro va a descender uno mire como trae la palla mire como trae la palla mire como trae la palla noujah interests Número 5 Ahí está amigo, ahí está un buen tampezote Ahí está amigo, ahí está Otro pescado logrado Siguen saliendo, yo pensé que estaba más grande Pero no está tan grande A ver cuándo mide amigo A ver cuándo mide amigo A ver cuándo me a ver ¡Adiós! 24 24 24 cubadas dijo el amigo Toño Tanque 24 25 25 25 25 ahi esta con el lápiz peado este es el 115 amigo este es el 115 está bien clavado está pequeño el pescado ay 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 está pero bien lastimado ahi 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 con el otoño con su pescado agua soño, agua soño el amigo otoño con su pescado unos 18 pulgadas 19 pulgadas ahi esta 19 pulgadas 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 18 pulgadas 19 pulgadas 19 pulgadas Este es el amigo Toño